Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Don Fadrique, en concreto el Templo Anillo Reserva, 1.800 elaborado en las bodegas Jotas Altos de Villa de Don Fadrique, localidad de la provincia de Toledo y bodega amparada en la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Presenta un rojo granate de capa media, media alta, reflejo cereza, ribete algo evolucionador, recuerdos anaranjados, como puede ser de una teja de cerámica, caromas muy complejos, con recuerdos a ciruelas, pasas, a uva muy madura, lo que sería la grosella, la mermelada de arándanos y mezclados con toques a cuero o por ejemplo un zurrón y un muele de madera vieja, a un poquito de reducción, normal, lógico, es un vino que lleva mucho tiempo, tanto en botella como criado más rica. Cada minuto que pase será más expresivo y seguramente más frutal, ahora mismo es muy complejo y muy agradable. A ver qué tal en boca. Pues tiene un paso a boca sedoso, una leve acidez muy grata, una textura acerce pelada, tanicidad suave, peso leve, mineral, gustoso y un poco justo de corte de nuevo mineral, que recuerda mucho a la fruta roja, bien madura. Pienso que es un tinto pues ideal para acompañar de queso, de una regulación y en concreto yo recomendaría directamente pasar al plato de quixote o de cuchara, en concreto la casquería. Unos caritos lirían de miedo. Sírvanse por favor entre los 16-18 grados en copa amplia, poco a poco que evolucione, que se amplíen, que se amplifiquen los aromas y disfrútese siempre que se pueda de buen humor y en buena compañía. Salud y mucha marcha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.